El gobierno me hizo una entrevista un grupo de La Jornada, que es para mí el mejor periódico de México, por lo que ha significado ese periódico en la defensa de los movimientos sociales, en defensa de los opositores. Ese es el periódico más vinculado a las causas sociales. Bueno, pero como es un periódico también plural y que tiene ahí a personas libres con todas las corrientes del pensamiento, de repente un buen periodista me dice por qué hay vuelos rasantes del Ejército en las comunidades de Chiapas, en la zona zapatista. Espérate, ¿de dónde sacas eso?, ¿le aclaré?, sí, Luis Hernández, un buen periodista. Entonces, porque yo no estoy en condiciones de aceptar lo que considero no corresponde a la realidad. Entonces, defiendo mis principios, mis ideales y siempre digo lo que pienso. ¿Y por qué Luis plantea eso?, por su simpatía al movimiento zapatista. Entonces, recibe información y además se les hace relativamente fácil imaginar que somos iguales que los que se fueron. Dicen, no, ya llegaron al poder, sí, nada más que nosotros tenemos una concepción distinta de lo que es el poder. Nosotros siempre hemos dicho y lo llevamos a la práctica de que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.